Ahora, señoras y señores, acompañado de un laúd del siglo XVII con cuerdas de fibra óptica del siglo XX, cantarán los monjes una cantata con fondos reservados que lleva por título Bienvenido al país del follón. Estos monjes de sí los cogen, hoy cantamos por vocación. Nuestras pegarias sólo pretenden alegraros el corazón. Bienvenido al país del follón. Arremangate juez Garzón. Amedo Domínguez y Pedro Cota y el Señor X quien sabe dónde. San Cristóbal y Juan de Justo. Que susto por Dios con planchuelo la misma canción. Verá y García, Damborenea, Damborenea, gente humilde de mi nación. Romaní se puso las botas y se lo oye. Con Roldán el cuento empezó. Don Mario Conde y Mariano Rubio, Mariano Pilameco, la fonda mayor. Desde el gal hasta el gran tibidabo, que te pego una leche bribón, bón, bón. PSV, Banesto y mil comisiones. Mayama buena gente y de buen corazón. Bienvenido al país del follón. Amén. 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 Amén.